Hola, bienvenidos a Cocina con Gracia y hoy les tengo una receta que ustedes me pidieron a propósito de la preparación del postre del otro día que era la crema de mascarpone. ¿Se acuerdan que yo la decoré con salsa de frutos rojos? Pues aquí tengo todo listo para enseñárselas. Pero como siempre, yo les quiero dejar un texto para que piensen. Hay cuatro cosas que no se pueden recuperar. La piedra cuando se ha lanzado, la palabra cuando se ha dicho la oportunidad cuando se ha dejado ir y el tiempo cuando ha pasado. Buenísima, ¿no? A mí me parece impactante, la verdad, y se las quise compartir. Pero bueno, vámonos de una con los ingredientes porque esto es más fácil de lo que ustedes se imaginan. Y yo encontré una forma muy sencilla de prepararla sin tanta cosa. Bueno, tenemos 900 gramos de fresas, 250 gramos de agrás, 450 gramos de moras, 450 gramos de arándanos y 200 gramos de azúcar. Si ustedes suman todo este peso, esto es algo menos del 10%. Es lo ideal, es lo mejor para que no quede tan dulce. Además, porque las mismas frutas tienen sus propios azúcares, la fructosa, acuérdense. Así que háganlo así. Si ustedes quieren, le ponen más azúcar. Si no quieren ni el 10%, pues le ponen menos o no le ponen. Eso sí ya es de su gusto. Cero agua porque las frutas sueltan mucho líquido y ya, eso es todo. Hay quienes bailan con gracia, quienes cuentan historias con gracia y quienes inspiran con gracia. Ahora nos meteremos a la cocina con gracia. Porque cocinando contaremos historias, nos vamos a inspirar y por qué no, hasta podremos bailar. En blueradio.com, cocina con gracia. Bueno, las morales. Les quitamos la florecita. Usen guantes para que no se les manchen los dedos porque uno trabajando y eso no. Eso no se ve bien. Usen guantes, la mora mancha mucho. Las ponemos enteras, todas las moras en la sartén o donde vayamos a hacer la salsa. Y las distribuimos muy bien en el fondo del recipiente que vayamos a usar. Y agregamos solo la mitad de las fresas. Eso tiene un sentido. La mora es muy fuerte y pues el sabor es mejor. Ya desecha la fruta. Lo revolvemos, lo ponemos a fuego medio y nuevamente mezclamos. Cuando ya las frutas comiencen a soltar el jugo, agregamos el azúcar. Y no movemos. Dejamos que el azúcar se humedezca. Ahí sí, cuando esté casi toda humedecida, mezclamos el azúcar con todas las frutas y dejamos que continúe la cocción por 10 minutos más. Miren todos los jugos. Es que no necesitamos agua. Mezclamos, dejamos que se evapore un poco ese líquido. Y agregamos la mitad de la grasa y la mitad de los arándanos. Eso tiene un sentido, eso suelta sabor, eso le da textura. Lo mismo que la mora y las fresas del comienzo, que son las encargadas de darle como ese espesor a la salsa. Ahora, cocinamos durante 5 minutos más. Y agregamos la otra mitad de las fresas. Acuérdense que son fresas medianas que partimos solo por la mitad. Y agregamos a los 5 minutos la otra mitad de grasa y la otra mitad de arándanos. Y nuevamente mezclamos para que se cocinen durante otros 5 minutos. Apagamos, retiramos de la estufa y miren la delicia. Ustedes se estarán preguntando por qué no le pone vainilla o por qué no le pone especias como canela, clavos y demás. Miren, los frutos rojos solos tienen un sabor exquisito, delicioso. ¿Para qué ponerle otra cosa? Bueno, eso es por lo menos lo que yo pienso. Si a ustedes les gusta, pues le ponen. Pero miren, acércate Julián, porque quiero mostrarles en el proceso de cocción cuál es la importancia de cocinar esto como lo cocinamos. Las primeras fresas se desbarataron, lo mismo que las moras. Nos quedan estas así blanditas. O sea, la volteamos. Ustedes se imaginan en un relleno de ponqué esto, que le salga aún el pedazo de fruta. Eso es delicioso. Aquí tenemos una grasa casi que desbaratada, de los primeros que cocinamos. Saquemos acá, miren, aquí tenemos diferentes. Tenemos a grasa un poco desbaratados y otros más completos que fueron los últimos que pusimos. Y si miramos los arándanos, aquí también encontramos unos ya desbaratados. Esa es una grasa. Este está casi desbaratado, miren. Y estos fueron los últimos. De todas maneras, cuando se quedan así calientes, sigue la cocción. Moras ya no tenemos. Vamos a revisar y verán. Moras ya no tenemos. Miren. ¿Qué le da esto? Cuando se enfríe, se va a espesar. Entonces, le va a dar la consistencia deliciosa para que en los rellenos se sienta la fruta, para que sobre las salsas se sienta y se vea la fruta. Así que, sigan el proceso. Ya saben, disfruten esta salsa de frutos rojos. Sencilla, fácil, inigualable. Nos vemos. ¡Gracias!